Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Aquí estamos todavía en el retiro espiritual. Mañana terminamos el retiro con los curas. Gracias por todos los saludos en el día de ayer. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. La verdad que es una linda experiencia de vivir como comunidad. Y bueno, te agradezco de corazón por aceptarme así como soy. Eso siempre te lo tengo que agradecer. ¡Vamos, señora! ¡Despierte! ¡Vamos, señor! ¡Salga, vamos! Aquí en Argentina hoy hay feriado, así que está ahí descansando. O debe estar tomando unos matecitos. Y nosotros acá los curas encerrados y hablo un poquito despacito. Porque bueno, arriba están las habitaciones. No va a decir que nos despierten los curas también. Así que aquí andamos. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo anda usted, señor? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Un saludo a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. Aquí estamos también, muchos amigos, como dicen los correntinos. Y vayan anotando sus intenciones para comenzar esta santa misa. ¿Cómo le va, doña Silvia? ¿Cómo anda, doña Marcela? ¿Qué dice, doña Graciela? Aquí andamos, bendecido día para todos. Ya estamos por comenzar entonces la santa misa. Vamos pidiéndole a Dios que nos prepare el corazón. Aguante, corazón, aguante. Para que podamos tener la santa misa. Me voy acomodando la estolita. Ahí está. Estolita chapina. Muy bien, ¿cómo estamos, Graciela? Bienvenidos. Guillermina. Bueno, vamos a ir pidiéndole al Señor. Vamos a saludar a doña tía María. A la tía María la vamos a saludar, que cumple años hoy. Vamos a rezar también por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene. Vamos a comenzar entonces la santa misa. Pedimos también por los que están enfermitos, los que están ahora que no pueden salir, por aquellos que nos acompañan a misa porque no pueden ir a misa presencial. Así que vamos, vamos a ir preparando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza, para que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intimidad nuestra entrega, para celebrar dignamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, vamos, ya están sentados. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Este fue el orden que di a mi pueblo. Escucha mi voz. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan el camino que les señalo y todo le irá a él. Pero no escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinación y de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la servis y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así, les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me atentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. No disponemos a escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sacudió que, sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mug. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pidieron los signos del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú, vuestros hijos, ¿por parte de quién los echa? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces ese es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Y sí, yo creo que aquí está un poco la clave, ¿no? Te sigo hablando un poco bajo porque están unos muchachos ahí en el retiro y no quiero interrumpirlo. Pero mirá, yo creo que aquí el primer punto del Evangelio, el espíritu mudo, esta cuestión, esta tentación de no poder expresar, de no poder expresar lo que te pasa por miedo. Y hay veces que quedamos mudos por tres actitudes. Primera, por miedo. Hay veces que tenés miedo de lo que la gente pueda llegar a hablar. Tenés miedo de lo que la gente te pueda juzgar. Tenés miedo de lo que la gente te pueda llegar a decir. Ahora, ¿será que te estás callando aquello que es plenamente la verdad? ¿Será que te estás callando y no te estás enfrentando a vos mismo? Y lo segundo, es que el miedo también te puede llevar a una cuestión de no encontrar palabras y dejarte llevar por la imaginación. Y eso sí, la cabeza es tu peor enemigo. Y cuando vos no expresás, no contás lo que te está pasando, es muy difícil. A mí, justamente, me tocaba oír la meditación esta, ¿no? El espíritu mudo. Y hay veces que hay una frase que ayuda muchísimo que es todo lo que se habla tiene solución. Y hay veces que te da miedo hablar lo que te está pasando. Hay veces que te está atrapando el miedo, la imaginación. Y eso te lleva a enmudecerte, a no expresarte. Y encima de eso, a tener una gran carga. ¿Cuántos de los que nos están acompañando ahora en misa, seguramente deben tener mucha carga porque no pueden expresar? A mí me pasó una vez que tenía una gran carga. No podía expresar lo que venía viviendo en mi corazón. Situaciones difíciles. Y no lo expresaba porque tenía miedo de que me juzguen. Tenía miedo de que ya no me quieran. Hasta tenía miedo de que quede como mal ante los demás. Hasta que pude hablar con un amigo mío. Le pude contar todo. No sabía lo aliviado que me sentí. Y yo solamente le decía, escuchame. No me digas nada, solamente escuchame. Sin embargo, obviamente, me habló, me abrazó. Y me dijo, yo no te jugo. Y te voy a acompañar en esta. Ha sido para mí un alivio en mi vida. Pasados los años, me tocó acompañar a un hermano cura. Un hermano un poquito más grande que yo. Unos diez años más grande que yo. Pasando un momento difícil. Y me acuerdo que me acerco y le digo, che, algo similar al pasado de unos años yo. Si vos necesitabas en un momento que te escuches, yo no te voy a juzgar. Te acompaño. Y te prometo que te doy un abrazo. Lo que me contés. Lo que me contés, sea lo que sea, yo te voy a dar un abrazo. No te voy a decir nada. Pero dos días me llamo por teléfono y me dice, che Luis, vení, quiero que me escuches. Obviamente que lo abracé. No le dije nada. Le dije, mira, si en algún momento querés que yo te diga lo que pienso, me decís. Pero no te jugo. Sabés que hoy somos grandes amigos. Y nos acompañamos. Y hasta el día de hoy me sigue sacando y diciendo, che, me saqué un gran peso. Y creía que no tenía solución. Pasó cinco años con ese secreto. Cinco años con ese silencio. Que lo estaba matando. Y hay veces que este enmudecimiento tuyo te puede matar. Por eso hablá. Con quien sea. Pero hablá. Sacá esa cosa podrida que tenés dentro tuyo. Porque eso te ha llevado al rencor, a la angustia, al miedo. Pero sin embargo está esta otra parte del Evangelio. La gente que comenta. Y sí, obviamente que la gente va a hablar. Sí, va a hablar de vos, va a hablar de mí. Te contaba en el audio de lo que me pasó hace unos días atrás, ¿no? Claro, millones de cosas se me pasó de llamar a una señora y la hija, obviamente, que tenía sus razones, ¿no? Enojada conmigo. Pero le digo, pero si ni me hiciste acordar. Bueno, no importa, padre. Yo no me quería molestar. No, es que me tenés que ayudar a mí también. Que porque seas sacerdote nos vas a ayudar en esto. Y hay veces que caemos en la crítica. Sin darnos cuenta que podemos ayudar a otras personas. Y siempre la gente te va a criticar. Por eso no vivás buscando quedar bien con todo el mundo. No vivás todo el tiempo buscando, bueno, una cierta situación. No, no, no. Buscá amar a Dios. Todo lo demás se acomoda. Y la gente hoy habla y te termina dividiendo. Porque la gente también está dividida. Por eso no dejes que afecte en tu corazón lo que la gente diga. Y por último, el que no está conmigo, te parrama. Hay gente que está metida en las cosas de Dios y desparrama. No recoge. Hay gente que ha corrido a mucha gente de la iglesia. Por eso es que es importante que sigamos construyendo vos y yo un camino distinto. Un camino de recoger, de acompañar, de orientar. Voy a pedir a Jesús que te ayude a orientar la vida de otros. Y no desparramar la vida de otros. Yo creo que podés hacer mucho bien. Podés ayudar. Y en este jueves sacerdotal, pidamos a Dios por los sacerdotes. Para que podamos consolar y acompañar. Para que podamos descubrir ese amor que Dios nos tiene. Ánimo, porque está el Señor con vos. Lo estoy, seguro. Pero no dejes que el Espíritu Modo te siga destruyendo. No dejes que esa cosa que la venís guardando te siga destruyendo. Proponete, aunque sea en esta semana, de que vas a luchar de tratar de hablar con alguien. O escribir ese secreto que te está matando. No sé si ese secreto, sino capaz que esa situación, que la venís pensando hace rato y no sabes con quién hablar. Amigo o amiga, todo tiene solución. No se olvide. Todo tiene solución. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad. De aquel que se ha alineado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, reserva de toda maldad a tu pueblo, para que sus ofrendas sean gratas a tus ojos y no permitas entregarse a los falsos placeres. A quien prometes alcanzar los premios de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo. Invitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables santos, proclamamos tu grandeza y te la vamos a una sola voz con los ángeles. Santo, 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 es el Señor Dios en el universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hiera en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la difusión de tu espíritu. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre, un impotente en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los quienes ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que es y reinas, por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten pie a de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten pie a de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriada. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Presta venir a tu ayuda, Señor, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Abrazo a todos, y especialmente a nuestros hermanos ucranianos. Por eso hacemos una Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos. No voy a poder cantar porque estamos de silencio total. Adiós. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.